¿Qué es un herbario? Es una planta acompañada de información que nos permite familiarizarnos con cada una de las plantas. Dibujaremos la ruda y pondremos sus propiedades y usos. La ruda es una planta de aroma fuerte, un arbusto con hojas entreverdes y azuladas, así como le brotan flores amarillas. La planta tiene propiedades digestivas, antiinflamatorias, sedantes y antiespasmódicas. Entre esos tantos usos, puede utilizarse en té para reducir la ansiedad, así como para reducir la indigestión y aliviar los dolores de la menstruación. También es utilizada en aceite esencial para disminuir dolores y heridas en la piel. Ahora esto lo escribiremos en nuestro herbario. Comencemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así queda nuestra ruda. Te invito a crear tu propio orbario. Esto sería todo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.